Música Tenía 15 años cuando comencé a chambear Y a los 18 mil seños se hacía realidad Ninguna persona confiaba en lo que podía lograr Y esa bola de culeros de los hícoles Vine a tapar sangre mexicana de Jalisco así nomás Tierra de valientes, puros hombres de verdad Hay que batallarle pa' poder gozar Pues sin lucha no hay victoria, decía mi mamá De camino a ver mi tierra natal Me vine pa' andarte para lograr Desde morro yo soñé que mi nombre se volviera viral Todo lo que estoy haciendo papá Es lo que sucede para progresar Aunque no te guste lo que ella haga Sé que orgulloso de tu hijo si está Le chingué y su dede pa' poder superar Y hoy miren nomás a dónde fui a llegar Estaba un pedacillo Claro, hasta Pepe Sarpio